Dos estudiantes denunciaron este miércoles ante la Policía Nacional, que fueron asaltadas por un hombre mientras se recreaban en el parquecito La Piña de esta ciudad. Las jóvenes de 20 y 21 años de edad, quienes se negaron a ofrecer su identidad, indicaron que el ladrón se le acercó y le pidió que le entregaran todo. La mujer fue mi mochila, donde estaban mis dos celulares, un abrigo, un termo de agua y un pañuelito. ¿Y a ti qué te llevó? Un celular, un LG. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Puedo describirlo en ese momento? ¿Qué sentiste? Rabia, yo peleé con él. ¿Quién te llevó? Sí. Yo me puse nerviosa y me quedé pasmada, yo no supe qué hacer. ¿En qué tabones? En un CG. Entonces, con otra persona que le está de espera, pero de otro lado del parque. ¿Estaban armados? No. Bueno, el muchacho que no atracó, no. No tenía nada en la mano, pero tenía un abrigo, no se sabe si tenía algo detrás. ¿Quiénes son ustedes? Para NTN, Ileana Durán.